Entre más te digo, más te quiero Entre más te quiero, más te adoro Entre más te abrazo y te recopro de adiós Más y más te tengo en este corazón Ese corazón que vive llorando Sufrir sube tanto con grande dolor A ti no te importa ese sufrimiento Y apartaste que no te vives de amor No es por el tiempo yo pueda olvidarte Por salirte de eso yo puedo volver Aunque puedo vivir más o menos el imposible Porque todo ha sido una realidad Este corazón que sigue y sigue llorando Sufrir sufrir tanto con grande dolor A ti no te importa este sufrimiento Que por nuestro dinero no vive este amor